Vamos a hablar del éxito Yo quiero desmitificar el éxito y quiero aportar a sus vidas con respecto al éxito Lo primero que hemos hecho es generar conciencia Lograr llevarlos a un estado como de Uy, sí, sí, hay algo que me falta No tengo tantas convicciones, no entiendo los principios No sé la diferencia entre un principio y un valor No sé qué es una ley, no sé cuántas leyes hayan Si yo estoy viviendo a través por emociones Estoy viviendo a través, estoy viviendo en la ruleta rusa Estoy viviendo al filo Todo ser humano que actúe de manera emocional Siempre estará al filo de acabar con su vida para siempre Es así de sencillo Porque un momento emocional te puede decir, suicídate Un momento emocional como que tu pareja te deje Y tú tengas la autoestima tan baja, siendo la autoestima un valor Y tú creas que sin él no puedes vivir La mente de una lo primero que te va a decir es Quitémonos la vida Y si usted no está despierta Se toma las pepas Y va para la clínica Un acto emocional puede llevar a un ser humano a perder su vida En milésimas Por eso es tan importante tener convicciones claras Un acto emocional puede llevar a que acabes con tu hogar de una Mente y pipí son panas Son amigas Si yo no soy consciente es muy fácil que yo vaya por la calle Yo vea unos senos Está buena Yo miro Si miro le estoy mandando un mensaje a mi mente Senos Mente le manda mensaje a pipí Pipí se excita Pipí excitado le dice a la mente Pídele el teléfono Pide teléfono Whatsapp Hacen amistad Él es casado Él cree que le gusta No le gusta Es natural Entonces se la ve Uy Me gustó Es que tú me haces sentir algo tan especial Arranca una morda a primera vista Clandestino Quiere un hogar Ama a su pareja Pero le pudo la mente y el pipí Tiene la relación Lo pillan Y se acaba de ahogar Por un hijo de madre momento de conciencia Por no tener convicciones Por no tener claro los valores Que cosa más sencilla Quería separarse No Porque si se hubiera querido separar Y es consciente Es más fácil ir donde la esposa Y decirle ya no te amo Y nos separamos En vez de hacer todo ese drama Que vas a vivir de ahí para allá Un drama que va a durar Para el resto de tu vida Hijo sufriendo Familia sufriendo Él sufriendo Porque hay un principio espiritual Que dice Aún en las noches Me enseña mi conciencia O sea que A él le va a dar cargo de conciencia A él le va a dar cargo de conciencia A él le va a dar cargo de conciencia O sea que se va a durar